Si quieres divertirte, si quieres aprender, si quieres aprender y también jugar, únete a nosotros en este lugar, para que juntos cada vez seamos más. Prepárate para un mundo mejor. Kizania es un mundo para ti. En Kizania los niños nos unimos. Somos una fuerza invencible. Kizania es para siempre. Prepárate. Queremos que vengas a compartir la búsqueda por un mundo mejor.